¡Ay! ¡En la noche de Ita Tiago! ¡Cómo bailo! ¡Cómo me hacen gozar! ¡Ellos son mis amores! ¡Ellos son mis bomboncitos de Ita Tiago! ¡Orquesta Originales! ¡Nueva Sociedad Huencaio! ¡Con la dirección de Osvaldo Orihuela y Rafael Peralta! ¡Y para Paulino, Quilca y esposa! ¡Felicita al amado! ¡Goza, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Esteban Catay! ¡Y señora Yolanda Caja! ¡Anaverda Palomino! ¡Inmaquil Calabado! ¡Ellos! ¡Roger! ¡Italia Catay! ¡Siempre juntos y en la mano! ¡Caminando por la vida! ¡Ernesto Trucios y Juana Dávila! ¡Cristian Rojas y esposa! ¡Juana Trucios! ¡Maraclara Castellano por Juan Caberica! ¡Yolanda Caja! ¡Yolanda Inclusión está vila! ¡Salud, salud! ¡Choco, choco, chocolate! ¡Seguro, chocolate! ¡Por un minuto de chiquero! ¡Aspita! ¡Aspita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para nuestro amigo Luis Santos y señora Clarisa Vila por Surco! ¡Mabel Martínez y familia! ¡Cantiagueros! ¡Rolando Paukar y Soledad Mariano! ¡María Angelica Huacachi y Dilon Cristóbal! ¡Así se goza! ¡Erinneo Peralta y Gladys Acevedo! ¡Para sus hijos Nicole y Dilan Peralta! ¡Mercurrio Producciones! ¡Internacional! ¡Con los muchachitos robacorazones!